¿Qué tipo de test, Fito, rápido se le hizo hoy a Lucas? Se le hizo el famoso test de las manchas. Ustedes los conocerán, manchas simétricas como el de Royage, que es un test que se utiliza para determinar ciertos perfiles de personalidad. A Lucas se le habrán mostrado estas imágenes seguramente. Y también se le mostró el test perceptivo HTP, que significa hogar, árbol y persona. Se le pide que dibuje una casa, un árbol, una persona. Y a partir de estos dibujos, los terapeutas comienzan a evaluar cuál es la personalidad.